Y continuamos de nuestro primer álbum, Bendito Señor Mi corazón te canta oh Cristo Tú eres Dios, eres bendito Como mi ser tu nombre exalta Porque tú en verdad si me amas Quiero cantarte, quiero alabarte Por mostrarme tu amor tan grande Tu razón de mi vivir has sido tú Y es por ti que yo vivo, oh Jesús Te canto, te alabó, oh bendito Señor Tu nombre exaltó, dueño de toda creación Te canto, te alabó, oh bendito Señor Tu nombre exaltó, dueño de toda creación Quiero cantarte, quiero alabarte Por mostrarme tu amor tan grande Tu razón de mi vivir has sido tú Y es por ti que yo vivo, oh Jesús Te canto, te alabó, oh bendito Señor Tu nombre exaltó, dueño de toda creación Te canto, te canto, te alabó, oh bendito Señor Tu nombre exaltó, dueño de toda creación Y en la batería, él se llama Pedrito Te canto, te alabó, oh bendito Señor 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 Tu nombre exaltó, dueño de toda creación Te canto, te alabó, oh bendito Señor Tu nombre exaltó, dueño de toda creación Y en las cocas Mi hermano Milton José Te canto, te alabó, oh bendito Señor Tu nombre exaltó, por vara bendito Señor Tu nombre exaltó, por vara bendito Señor Gracias por ver el video. Y así la vamos a Cristo, al único merecedor de la gloria. Música Te cantó, te alabó, oh bendito Señor, tu nombre exaltó, dueño de toda creación. Te cantó, te alabó, oh bendito Señor, tu nombre exaltó, dueño de toda creación. Música 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 Música